Y un hombre de 37 años de edad, originario de México, se declaró culpable de los cargos de contrabando de droga. El incidente fue reportado el 2 de febrero, cuando José Martínez Torres intentó entrar a los Estados Unidos a través del puente internacional número 2. Después de revisar el vehículo con rayos X, los oficiales encontraron varias anomalías en el tablero, por lo que pidieron una inspección adicional. ¿Y qué fue lo que pasó cuando inspeccionaron el vehículo? Al revisar el automóvil, encontraron 11 paquetes con heroína y dos de fentanilo, el cual tiene un valor estimado de 350 mil dólares. La sentencia está programada para el 10 de agosto. Martínez se enfrenta a una sentencia de vida en prisión y permanecerá bajo custodia mientras se realiza la audiencia. Por otro lado, la dueña de un negocio y una de sus empleadas, escuche esto, enfrentan hasta 5 años en prisión por un contrabando de, no, no de humanos, de colibríes. Cecilia Castañeda, de 63 años, y María Luisa Garza Salazar, de 57 años de edad, se declararon culpables de los cargos el pasado 22 de enero. Ambas admitieron haber vendido ilegalmente las aves. Castañeda y Garza tienen cargos por vender colibríes disecados o partes de más de 160 de estas aves. Ambas enfrentan hasta 5 años en la cárcel, y una posible multa de 250 mil dólares. Gracias.